¡Gracias! 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 ¡Ahí cerabrio! ¡T pada girende! ¡Vamos, Otto! ¡Vamos! ¡Échale sombra! ¡Hola! ¡Compadrito! ¡Compadrito chulo! ¿Y si ha estado vacunado? ¡Viene el marihuana! ¡Viene el marihuana! ¡Viene el mar! ¡Viene el mar! Traes más hueva que el lupillo, pinche poncho Traes más hueva que el lupillo, cabrón Sombra, Sombra, Sombra 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 Sombra